¿Qué pasa con el jefe de la unidad de la Rosa? ¿Qué pasa con el jefe de la unidad 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 Justamente, personal femenino que tenía la comisaría y que, bueno, en primer lugar, la parte humana que, como decía Nicolás, que se recupere pronto, rápido, la familia también, estamos haciendo permanentemente en contacto con la familia y de ver cómo se soluciona este problema a la brevedad posible. Gracias por ver el video.